¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus. Atentos porque tenemos que hablar de varias cosas en la gala de Secret Story de la Casa de los Secretos de Jorge Javier. Por un lado tenemos que hablar de unas medidas disciplinarias a Canales Rivera y a Cintia por hacer trampas en una de las pruebas que se estaban realizando. Encima se vio cantoso como la estaban realizando ante las cámaras, no se cortaron. Y Jorge Javier tuvo que comunicarles la nominación directa. Y por otro lado, mucha gente ha hablado de lo que ha ocurrido con Adara. Se ve que quieren darle un protagonismo importante y han dejado entrar a la expareja. Incluso han dejado entrar por teléfono, pero incluso le han dejado contar información del exterior hablando de que no se fiarse de los gemeliers. Es todo muy llamativo porque hace tiempo ya que los realities en Telecinco no valen para nada porque no se cumplen las normas. Aparte de ponerles vídeos de cosas que han sucedido en la propia casa, ya les cuentan de quién tienen que fiarse y de quién no. Lo que quieren es salseo, lo que quieren es polémica, cuentos, que exista discordia entre todo esto. No sé lo que vosotros pensáis, pero este reality cada día tiene menos sentido y cada vez veo más críticas en las redes de que se aburren, de que no les llena y que esta falsa copia de Gran Hermano no vale para nada, básicamente. Vosotros que pensáis, seguís el reality, veis la competencia. Que pensáis de la nominación directa de canales y de ciencia por hacer trampas. Que pensáis del papel de Adara, que siempre la ponen ahí para que hable de sus amores, de sus desamores y cosas por el estilo. Comentad, opinad, darle like al vídeo y suscribirse. Un beso enorme y chao chao. ¡Gracias!